de un tema que siempre nos ha llamado mucho la atención y que son teorías interpretativas o interpretables o interpretables, como usted lo quiera llamar que es lo que dijo en algún minuto, escribió Nostradamus Nostradamus, que es este nombre que se nos repite a cierto tiempo año 2023 y efectivamente estamos todos expectantes ¿qué podemos saber de Nostradamus? hablemos de este tema, profe ya, por enésima vez se va a acabar el mundo porque de todas las cuartetas siempre hay un año en que se acaba el mundo pero tranquilo, relajado y siempre hay gente que dice horas, fechas y aquí estamos todavía en realidad nosotros estamos haciendo todo lo posible para destruir nuestro mundo pero eso no es culpa de Nostradamus, somos nosotros pero ahí me puede Gianfranco dar una mano con eso pero bueno ahí está en pantalla ¿quién es este personaje? Nostradamus, a ver, Michel de Nostradamus es un personaje que es bastante interesante polémico y del cual se ha escrito mucho y usualmente en forma apócrifa es decir, se han inventado historias de Nostradamus el Nostradamus histórico tiene una historia fascinante pero tiende a ser menos fascinante de lo que usualmente uno puede encontrar en distintas literaturas a ver, este caballero nació en Francia en el siglo XVI es de una familia de converso en el judío es converso el padre, perdón, la familia de Nostradamus se convierte al catolicismo un siglo antes más o menos no, estoy exagerando unos 50 años antes del nacimiento de Nostradamus de ahí Michel de Notre-Dame Notre-Dame el nombre, usualmente las familias conversas tomaban nombres de santos o sea, o de cosas en fin, en el caso de Nostradamus, Michel de Notre-Dame Nostradamus que era todo un tema eso era todo un tema de matar de una religión a otra no, y además también que los conversos son de la política claro están metiendo tu cuña hay conversos de la política claro, conversos de un lado para otro claro pero esto era de un tema religioso y además porque si uno no era católico en el fondo tenía vedado la entrada a un montón de cosas entre ellas la educación universitaria ya fuera del sistema claro, absolutamente tenía que hacer fila no, ni siquiera no había listo espera nada, nada la cuestión es que Nostradamus entró a estudiar a la universidad quería ser médico lamentablemente en Aviñón pero ocurre que hay un brote de la plaga peste negra, ¿no es cierto? que le impide a él seguir su estudio después entra a otra universidad pero lo echan de la universidad ¿por qué? porque en el periodo en el que dejó de estudiar medicina se dedicó a hacer el término que utilizamos nosotros en castellano no es correcto pero es boticario pero el boticario era la persona que te daba hierba ¿como químico? claro, pero en el sentido más ¿como hierbatero? claro ya entonces el tema es que ¿cuánta palabra? el boticario, sí apothecary es en inglés y el tema es que Nostradamus esa profesión era muy mal vista en la universidad y alguien no podía ser boticario si efectivamente se dedicaba a quería estudiar medicina así que lo echaron al mes de haber estado estudiando cuando supo que se dedicaba o sea, se echaron a Nostradamus de la facultad imagínese no, y tiene toda una historia dramática sus hijos y su primer matrimonio su señor y sus dos hijos mueren de la plaga mueren de la peste negra y de hecho en un acto muy heroico de parte de Michel de Notre Dame lo que hace este gallo es ponerse junto con todos los médicos de la ciudad a trabajar para combatir la plaga ¿verdad? con los conocimientos médicos que existían en el siglo XVI eso es cierto la cuestión es que Nostradamus eventualmente toma fama ¿no? porque se convierte en este médico que parecía que hacía milagros y además también porque en 1550 escribe un libro que se llama El Almanaque un almanaque usualmente lo que decía era fundamentalmente la posición de las estrellas la, ¿cómo se llama? las mareas el calendario cosas que para nosotros son súper normales ¿no es cierto? pero Nostradamus lo compila en un libro y en ese libro además empieza a hacer proyecciones astrológicas por eso él hacía una lectura de su propio horóscopo antes de salir por ejemplo en plenas plagas a ver cómo le iba a ir si sobrevivía o no día a día bueno como todos Michel de Notre Dame está muerto por si acaso y por lo tanto ni siquiera pudo bueno dicen que produjo su propia muerte pero no es así ojo que uno puede leer en ficción que el caballero sigue vivo claro pero en qué minuto él tiene este reconocimiento mundial en vida creo mundial no pero lo importante es Francia y después el mundo porque en Francia lo que va a ocurrir es que cuando escribe este libro llega a manos de la reina regente Catalina de Medici ella tenía muchos hijos que eran todos pequeños y por lo tanto gobernaba a nombre de ellos y la cuestión regente claro y lo que ocurre es que Catalina lee el almanaque y nuestra dama es llamada a la corte y se convierte en el astrólogo de la reina y así como era el astrólogo de la reina va a ocurrir que se va a convertir en el astrólogo favorito de la clase alta francesa en ese momento con los bolsillos llenos de plata porque evidentemente tenía mecenas y patrones no es cierto que lo ayudaban eso le permite tener tiempo libre para dedicar a escribir el libro bueno la compilación en realidad porque se ha transformado en un libro más famoso que tiene de Ostradamus y es lo que me preguntaba la Pri que es su fama mundial que son las cuartetas las cuartetas las cuartetas que una cuarteta es un verso no es cierto o sea perdón es un es un como se llama un verso que tiene una métrica particular de a cuatro y que tiene un un carácter mistérico es misterioso pero al mismo tiempo también poético cuando uno lee las cuartetas de Nostradamus son están escritas no es cierto con un lenguaje poético arcano no es cierto y por lo tanto eso lleva al tema de la interpretación ya porque alguna y con esa interpretación asumimos que muchas de sus cuartetas se han cumplido exactamente hay famosísimas cuartetas famosísimas profecías no es cierto pero que el mismo Nostradamus nunca se consideró a sí mismo profeta tenía un libro que se llama los profetas también que precisamente hablaba sobre este tema también fue muy famoso en su época pero la gente no lo tomó muy bien no se vendió muy bien el libro etcétera pero fue como ah mira interesante el tema el tema de Nostradamus o por lo menos el revival de Nostradamus surge en el siglo XIX y ni hablar en el siglo XX y ahí es cuando se empiezan a ver las distintas cuartetas que de alguna manera profetizan el futuro pero el futuro a siglos y varios siglos después y por si acaso nunca un buen futuro nunca Nostradamus predice lo bueno pero no era muy optimista no para nada para nada pero quien es optimista con lo que estamos viviendo yo siempre tengo esperanza de que el día siguiente va a ser mejor pero bueno pero mira veamos la parte de estas cuartetas podemos ir revisando una a una vamos ya con cual partimos ya léelo tú léelo tú con voz de Nostradamus una clásica léelo tú con voz de Nostradamus yo creo que el profe tiene más voz de Nostradamus no dale tú dale tú hoy el león joven vencerá al viejo en el campo de torneo en una batalla singular sus ojos serán penetrados a través de la jaula de oro dos heridas serán una y tendrá una muerte cruel ¿qué significa esto profe? bueno aquí está el tema esta cuarteta ha sido interpretada como la muerte del rey Enrique II de hecho el marido de Catalina de Medici ahí está Enrique Enrique II a Enrique II le encantaban los torneos de justas ustedes se acuerdan de las justas ¿no cierto? y eran muy comunes ya o sea fueron muy comunes durante la edad media la baja edad media y ya hace el siglo XVI se mantienen como una forma no sé de entretenimiento además porque me imagino tremendamente difícil armadura la justa el trabajo y por eso mostraba la virilidad de sus propiedores Enrique VIII de hecho le encantaba la justa bueno Enrique II de Francia ahora las vemos en series de ficción como Game of Thrones claro y lo que ocurre es que estas justas bueno que se usaban estas lanzas de madera tenían un pomo al final nosotros que en realidad porque no era una lanza para penetrar a la otra persona para matarla la idea era bajarlo del caballo pero los caballos van al galope cuando uno va cuando hace la justa y que es lo que va a ocurrir cuando el el rey Enrique va cargando junto con contra el su competidor que era un inglés por lo demás de ahí está el tema de los leones el león viejo por el león joven porque ahí falta la parte del león joven y el león viejo va cargando y lamentablemente el jinete inglés pierde un poco el control de su caballo y en vez de darle en el pecho al rey que era lo típico o darle en el escudo que lleva protegiéndolo le dan la cara y lo que ocurre le dan la cara le dan la cara y ocurre que las lanzas de la justa como estaban hechas de madera se tendían a astillar y el problema es que penetró uno de los ojos la lanza y quedó bueno hubo que sacarle con tijeras ¿no es cierto? del casco y estaba con el ojo penetrado ¿no es cierto? es una cuestión muy terrible porque se juntan un montón de médicos incluidos Nostradamus para ver cómo salvar al rey en todo caso el rey estaba pedidísimo no tenía ninguna esto con la medicina en el siglo XVI era imposible con la medicina en el siglo XXI no sé si habría sido posible pero bueno además porque había que ver hasta dónde había llegado la y lo peor de todo y aquí esta es la parte más grotesca de esto es que para ver más o menos qué era lo que le estaba pasando al rey agarraron un montón de condenados a muerte y los sometieron al mismo problema de Enrique II para ensayar contigo aprendo exactamente entonces total estaban condenados a muerte así que daba lo mismo pensó la gente en ese momento pero lamentablemente Enrique II fallece y Catalina se convierte en reina regente por eso todos los hijos eran menores de edad y no podían ascender al trono así que Enrique II es como se llama sucedió por su mujer ya hay otro cuarteto que es mucho más reciente y tiene que ver con lo que él predijo sobre las torres gemelas ah sí este es el gran revival de Nostradamus dice 5 y 40 grados el cielo arderá fuego acercándose a la gran ciudad nueva al instante gran llama esparcida saltará ya a ver en qué minuto esto donde dice torres gemelas esto lo atribuimos a la torres gemelas en qué minuto esta es la mega interpretación 50 y 45 grados va al paralelo 44 pasa por la ciudad de Nueva York de hecho el 44 este entonces cuando uno lo mira o sea cuando uno mira dice lo localizamos está relativamente cerca 44 45 permítanme decirles que la diferencia en un grado es como 120 kilómetros así que no es tan preciso el tema la gran ciudad nueva Nueva York antes de ser Nueva York era Nueva Amsterdam claro ¿no es cierto? así que era la gran ciudad nueva de Big Apple ¿no es cierto? la gran ciudad y que iba a como se llama a convertirse en este horrendo de esta horrenda imagen que ustedes recordarán hace 21 años atrás de hecho no puedo creer que haya pasado tanto tiempo increíble yo me acuerdo yo estaba en la universidad también y hubo compañeros que me tuvieron que llevar a la cafetería para que yo creyera esto y no como se te ocurre parecía una película de ficción parecía una película de ficción y de hecho esto lleva a pensar de que efectivamente ah mira estaba hablando de una ciudad que queda en los 45 grados 44 grados eso es Nueva York ya ok que va a haber el cielo y que va a haber fuego acercándose ya aquí tenemos las torres gemelas porque ¿en qué momento hubo o se dio esto y que podría haber sido una gran llama en fin ya yo solamente quiero hacer la misma interpretación con esta misma cuarteta en 1772 73 también hubo un gran incendio que se llevó buena parte de Nueva York y por lo tanto también precisamente esa es la fábrica o no ¿qué incendio? ese es Chicago no estás pensando en Chicago no esto en el siglo XVIII la mayor la mayor parte de como se llama de Nueva York se incendia y ocurre entonces que uno podría perfectamente interpretar ese gran incendio de Nueva York que destruyó buena parte de la ciudad y cuando les digo buena parte de la ciudad estamos hablando de más o menos dos tercios de la ciudad precisamente podría ser ese gran fuego acercarse lo que pasa es que el cielo arderá y cuando uno dice el cielo arderá no es precisamente en superficie y esto es demasiado claro es demasiado altura vamos a ponernos a interpretar las cuartetas de Nostradamus la pría que hace una interpretación de lujo bueno entonces yo creo que es ahí la diferencia bueno de un hecho y otro el problema con las cuartetas de Nostradamus y eso es siempre lo que ha pasado en la crítica que se hace a este texto es que efectivamente es tan arcano tan ambiguo que en el fondo no se sabe bien a qué se está refiriendo y nuevamente parte todo de la interpretación que uno haga el problema con esto cuando usted dice arcano a qué se refiere porque algo que lo diga solamente en la magia lo arcano significa oculto y en el fondo Nostradamus también está escribiendo a ver cuál es la intención de Nostradamus con las cuartetas nadie lo sabe y por lo tanto hubo gente y cómo le llega a él y cómo le llega a esto Nostradamus nunca habla de cómo él escribe las cuartetas siempre se ha pensado que fue en momentos de trance que estaba mirando un cántaro de agua y ahí le llegaban las imágenes del futuro pero ahí es parte como del mito que existe en torno a Nostradamus pero la pría tiene razón eso es el mito porque además como que a nosotros en general y puede ser que avance en los siglos y cambie la sociedad pero como que nos gusta creer en estas atrocidades es que lo que pasa es que existe cierto morbo mira a ver la tesis sobre eso es bien notable de dónde viene eso Sigmund Freud antes de la primera guerra mundial había desarrollado todas sus tesis sobre el Eros y que ese era como el impulso fundamental del hombre pero tuvo que reescribir sus teorías luego de la primera guerra mundial ¿por qué? porque él dice he descubierto un nuevo instinto del hombre he descubierto un nuevo instinto que mueve al ser humano el tánatos es decir el instinto de autodestrucción la muerte que el ser humano busca algunas veces su propia muerte y se fascina con su propia muerte y con la muerte de otros entonces de ahí el morbo ¿no es cierto? el morbo colectivo la palabra muerte ya que estábamos diciendo que nos trabamos no era muy optimista parece que circula en más de una cuarteta y déjeme preguntarle ¿dónde la tenemos señor director? ¿dónde la vamos? acá miren es que esta la vamos a leer porque dicen algunos que es una de las más precisas de los que interpretan esto ustedes me van a decir de qué estoy hablando pero miren de lo más profundo del occidente de Europa de gente pobre un niño un niño nacerá que por su lengua seducirá a las masas su fama en el reino de oriente más crecerá estamos miren yo la quiero le voy a dar una vuelta porque fíjense en un detalle que a mí me parece extraordinario al margen de que nos sitúa en Europa dice un niño nacerá que por su lengua seducirá a las masas siglo XX siglo donde el carisma pasa a ser fundamental en política hubo justamente un joven que participó en la primera guerra mundial profe que termina muy enojado muy enrabiado y en distintas cenas y coloquios de bares crea un personaje ¿de quién estoy hablando profesor? ya esta esta cuarteta habría hablado de Adolfo Hitler se supone Adolfo Hitler y de hecho el tema el tema aquí es bien notable porque nuevamente claro que de lo más profundo del occidente de Europa de gente pobre un niño nacerá esa es la primera parte que efectivamente algo de razón tiene aunque aquí habría que entrar a definir que entendemos por pobreza pero no era rico no venía una familia acomodada no venía una familia rica pero lo que viene después es potentísimo y la seducción de las masas ¿no es cierto? de hecho nos tratamos esta no es la cuarteta más famosa que existe sobre Hitler por si acaso supuestamente sobre Hitler existe otra cuarteta que habla de hecho se dice que Nostradamus habría fallado por solo una letra ¿por qué? porque en vez de decir Hitler habría dicho Hister entonces ya y estas dos cuartetas se han utilizado como un tándem precisamente para explicar en definitiva ya este Hitler está prediciendo la llegada al nazismo etc de hecho hay otras cuartetas también claro y el tema es que la cuarteta estas cuartetas en realidad tienen algunos problemas por ejemplo la más famosa la de Hister ¿no es cierto? en realidad dice nada falló por una letra o cambió las letras en realidad Hister era el nombre que se le daba al Danubio en esa época entonces pero ojo eso significaría que habría nacido en Austria ¿no? y de hecho lo más profundo del occidente bueno no sé si Austria será lo más profundo del occidente pero es un país de Europa occidental ¿no es cierto? y por lo tanto habría predecido la llegada de un líder que venía de un mundo de pobreza ¿no es cierto? y que iba a seducir a las masas ¿no es cierto? el concepto masa igual es extraordinariamente especial porque yo no sé si en el siglo XVI yo entiendo que la oratoria para las cortes siempre fue importante para hablar con el rey o reina para manifestar ciertas ideas a un grupo pero chico de personas importante influyente sí corríjame usted profe pero ya en el siglo XX es cuando empezamos a hablar con fuerza del concepto masas claro lo que pasa es que en realidad aquí hay un tema de traducciones también en realidad en el texto dice multitudes pero se traduce como masa multitudes etc pero ojo también hablarle a multitudes ojo que tampoco es tan raro en el siglo XVI XVII e incluso porque tú estás pensando que estás hablando a una gran cantidad de personas pero también le estás hablando al mundo entero y lo otro también es que su fama en el reino de oriente más crecerá cuál será el reino de oriente a qué se refiere puede ser Rusia el imperio de los Zare etc por la invasión de los nazis a Rusia en el año 41 bueno nuevamente el tema con las cuartetas es que generan un nivel de interpretación enorme pero Alemania en la segunda guerra hasta dónde llega perdón Alemania chuta hasta el caucaso por eso por eso oye profe pero yo creo que esta puede ser la que tiene una interpretación en el fondo en donde más podríamos nosotros detectar que efectivamente está hablando de este personaje o sea es difícil darle otra interpretación a esta cuarteta o que se lo atribuiría a otro personaje podría ser Mussolini nace también pobre Mussolini y si que nace en la pobreza luego era un seductor ustedes han visto los como se llama los bueno hablábamos pero también era periodista un buen comunicador era un gran comunicador pero también de hipnotizar a las masas a la multitud pero también lo hacía si no te has fijado con el mismo discurso claro lo que pasa es que nosotros nos tendemos a fijar en las figuras Hitler un poco menos que así manipulaba a la gente etc pero Mussolini también lo hacía en general todos los líderes de la década de los 30 40 tenían algo así lo que pasa es que los que utilizaron los medios de comunicación masiva de forma mucho más potente y fina fueron Hitler y Mussolini Hitler hablaba de voluntad poder no es cierto de gloria en fin Mussolini también hablaba de gloria pero tenía un discurso un tanto distinto al de Hitler porque Hitler hablaba de este destino racial que tenían los alemanes Mussolini hablaba de reconstituir el destino histórico no es cierto o sea volver a ser lo grande que fuimos con Roma porque claro los italianos son Roma no es lo mismo pero bueno y estaba con el rey mismo claro y además también está el tema de la virilidad cosa que los nazis nunca exaltaron mucho pero Mussolini siempre se mostraba como un hombre viril fuerte que hacía ejercicio que le gustaba que lo grabaran nadando y mostrándose como el romano no se ve demasiado los líderes carismáticos de hoy es que esa es la receta esa es la receta que de verlo fuerte claro mira todos los imperios de una forma u otra siguen la receta del imperio romano eso es lo primero todos los tiranos en algún momento han seguido las recetas que nos dejaron Stalin Mussolini o Hitler entre otros entonces en ese sentido claro uno dice chuta uh podrá ser alguno de ellos podrá ser precisamente bueno imagínate este perfectamente podría ser Stalin ah pero del occidente de Europa no ahí si que no porque nació en Georgia pero los georgianos dicen que son europeos bueno en fin ya vengamos a la historia más reciente 2022 es verdad que hubo predicciones para el 2022 y que se pueden haber cumplido mi querido Nostradamus tuvo predicciones para todos los años de hecho daba una predicción para el fin del mundo cuando se acaba el mundo si o si no tienen que ver con las guerras pero también da un año si ya pero espérese no me cuente ese no me cuente ese no se preocupe va a ser en mucho tiempo más ninguno de nosotros va a estar aquí ah entonces no vamos a saber no vamos a saber si se cumplió ya 2022 muerte de la reina Isabel dicen no es cierto que la habría la habría la habría predicho ahí está la cuarteta a ver ya dale la muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino esta es la cuarteta que se puede repetir esta es la cuarteta que esto no fue repentino ya tenía sus años la reina igual fue repentino para mí es que yo creía que la señora era eterna así como no pero no bromas aparte la PRI y Francesco ustedes tienen razón esta cuestión puede ser cualquier cosa pero la gente ha atendido lo que pasa es que la mente humana funciona de forma muy curiosa nosotros tratamos de buscar seguridad es parte de lo que se llama el pensamiento discursivo vamos de una verdad a otra y cada verdad nos va construyendo el mundo el tema es que también buscamos conexiones estabilidad y por lo tanto yo trato de decir mira pucha a ver esto que estoy leyendo la muerte repentina el primer personaje se le ha cambiado a poner a otro en su reino y justo se murió la reina Isabel esto es pero las cuartetas hacen referencia a un tiempo histórico más o menos o en general es la interpretación que les da cada uno según el año que no usualmente nuestro querido amigo Nostradamus nunca da fechas rara vez las da y de hecho o muy inteligente claro bueno es parte para vender el libro pero siempre tiene este lenguaje ocultista ambiguo en fin y que da espacio ¿no es cierto? para todo esto y bueno la cuarteta 97 igual puede ser cualquier cosa porque puede ser cualquier rey cualquier persona porque el reino no necesariamente tiene que ser un verdadero reino puede ser un imperio económico en fin y pondrán a otro en su reino bueno es lo típico que pasa con las monarquías hereditarias claro que sí oiga para el 2022 no solamente de muertes o de personajes sino también ¿habló de problemas económicos? claro habría predicho el gran impacto de la inflación y además también de otros problemas o sea de problemas económicos relacionados precisamente con el cambio climático en esa época del siglo XVI no se hablaba de inflación no pero mire a mí no pero que utilizó la esta es bien notable con voz de Nostradamus ah ya vamos grave grave la miel costará mucho más que la cera de las velas la miel costará mucho más que la cera de las velas tan alto el precio del trigo tan alto el precio del trigo que el hombre se verá movido a comerse a su prójimo en su desesperación ya ya la última parte ahí si que habla del optimismo pero no la parte extraordinaria presentamos al canibalismo ¿por qué no? esta parte es extraordinaria o sea aquí leemos inflación en todas partes ¿o no? no tanto pero es que el último a mí me provoca así como ya demasiado como que a eso a ese punto bueno pero si eso ha pasado y no hambrunas pocas veces miren vamos a utilizar un ejemplo histórico ya para que vean que esto puede ser Ucrania pero en 1921 al 22 y después de los años 30 Ucrania bueno en la década de los 30 en 1932 los ucranianos se vieron enfrentados a lo que se llamó el holodomor literalmente el holocausto en Ucrania ¿por qué? porque Stalin decidió que había que industrializar la Unión Soviética que había que industrializar la Unión Soviética y por lo tanto todo el grano que producía Ucrania incluso el grano de reserva y el grano para el consumo interno se tenía que ir al mercado de exportaciones de la Unión Soviética eso llevó a que la desesperación fuera tal en Ucrania que hubo gente que descendió al canibalismo y hay fotografías de eso o por ejemplo durante la guerra civil rusa entre el año 19 más menos 18 hasta el año 21 22 ocurrió exactamente lo mismo y ahí lo pueden buscar no me crean a mí búsquenlo en internet si quieren las fotografías de las personas con cabezas de personas que habían casado y que las tenían ahí listas para comérselas bueno y los asedios de la Alemania nazi en ciudades rusas también nunca llegó hasta donde yo sepa al canibalismo pero sí a situaciones por ejemplo de infanticidio donde las madres mataban a sus hijos para evitarle a los niños tener que pasar hambre ¿me entienden? ahora eso es más que inflación aquí yo pensé que estábamos en esto es pero ojo por el final claro la miel costará mucho más que la cera de las velas yo no sé no soy tan experto en cuanto a como se llama el valor de las velas y la miel en el siglo XVI pero hoy día las ceras las velas valen más barato que un kilo de miel pero en realidad aquí el tema tiene que ver con algo que siempre está permanentemente en Nostradamus no solamente es lo ominoso sino que trata de explicar en forma poética porque la miel costará mucho más que la cera de las velas y el alto precio del trigo hará que el hombre se coma a otro hombre que el ser humano descienda al canibalismo está escrito yo sé que en una clave macabra pero poética y lo que nos está diciendo Nostradamus en el fondo es va a haber hambrunas va a haber hambrunas es macabro y es tremendo como de alguna manera la forma en que lo dice no sé si lo suaviza pero es terrible mire si nosotros ahora nos centramos que miedo después de conocer todo esto yo ya no quiero saber la ignorancia algunas veces es mejor si dicen y para 2023 chuta que susto realmente queremos dar ese paso queremos ir para allá ¿qué dice Francesco? vamos no mire por otro lado estoy buscando la cuarteta Francesco quiere saber yo quiero saber si ya la cuarteta de 2023 dice lo siguiente cuarteta guerra Ucrania Rusia alrededor no se quiere ni acercar a Francesco que miedo ya es que veníamos hablando de esto el profe lo antísimo alrededor de la gran ciudad habrá soldados alojados en campos y suburbios 2023 2023 profesor pero en realidad esto es como del 2022 pero efectivamente ya vamos a llevar cumplimos un año en febrero cumplimos un año en febrero ahora a ver esto es la uy que notable se ve esto así con las letras atrás pero no será no será aquí la gran ciudad es que mira en realidad puede ser cualquier ciudad incluso de la época de Nostradamus porque los asedios eran muy típicos en el siglo XVI y de antes donde se sentaba sitio a una ciudad hasta que la población se rindiera porque eran doblegados hubo la plaga el hambre la falta de agua etc pero si vamos a cumplir un año de una guerra que se pensaba iba a durar días incluido este servidor pensó que los ucranianos no iban a durar mucho pero han peleado como leones defendiendo su país y por razones bastante importantes que los llevan a pelear contra la invasión rusa ahora el tema es que nuevamente esto podría ser cualquier ciudad en cualquier momento de la historia pero vamos a cumplir un año de la guerra pero profe es cierto que predijo la tercera guerra mundial ¿qué? varias veces ¿cómo? porque no hay una sola primera ¿no? claro y hay un montón de cuartetas que hablan sobre una tercera guerra ¿será que cuando usted dice varias veces será que muchas veces hemos estado al o con no sé no sé si al borde pero sí con el temor de entrar a una tercera guerra mundial bueno ahí está el problema y lo que ha hecho el hombre ha sido evitarla mira lo que pasa es que en las cuartetas de Nostradamus nuevamente por este lenguaje en vivo tiene un montón de ¿cómo se llama? de cuartetas que han sido interpretadas como lo que como va a partir cómo se va a desarrollar y cómo va a terminar esta guerra porque déjenme decirles si efectivamente esto llegara a pasar el final es bueno porque vamos a sobrevivir va a ser horrendo pero va a seguir existiendo la raza humana y el ser humano va a porque de hecho a ver le damos esta última siete meses de la gran guerra gente muerta por maldad y de hecho hay otra que es más famosa que esta que habla de un gran habla de un tercer anticristo porque habla de los anticristos ¿no es cierto? ah no hemos hablado de los anticristos pero estos anticristos en el fondo no es que sea don Sata sino que se refiere a personajes que son humanos pero que son en el fondo enemigos de la humanidad ¿da? se supone porque aquí se ha tratado de ver cuáles son los anticristos que el primer anticristo habría sido Napoleón el segundo anticristo habría sido Hitler y el tercer anticristo nunca bueno nunca da nombre pero habla de un rey de oriente que usa un turbante azul ¿verdad? entonces podría ser eso que la guerra va a durar siete meses es cierto dice que esta guerra va a ser una guerra sangrienta y corta y que va a durar siete meses y que bueno en realidad supongo que después si efectivamente es una guerra como pensamos nosotros son las guerras o podría ser la tercera guerra mundial bueno quizá como dijo Einstein me preguntaron una vez ¿cómo iba a ser la tercera guerra mundial? no tengo idea pero si sé algo la cuarta guerra mundial se va a pelear con piedras y palos extraordinario extraordinario comentario ahora los líderes mundiales hoy por hoy hablan de la amenaza nuclear tan livianamente empezó lo de Ucrania y Rusia y nos decían amenazaron de que se venía lo hablan meten miedo y también con China y Taiwán por ejemplo en el fondo como Estados Unidos porque no nos olvidemos esa fue esa fue la noticia colada del año pasado cuando China y Taiwán se empezaron a mostrar los dientes por la guerra en Ucrania porque en el fondo China a pesar de que ha tenido décadas de una relación así como fría llamémoslo de la mejor forma con Rusia hoy día son hasta cierto punto aliados o aliados circunstanciales y Taiwán siempre ha tenido una reclamación china sobre Taiwán y por lo tanto los norteamericanos quieren defender Taiwán de hecho porque es un aliado importante de los Estados Unidos para cuántos años nos quedan o siglos nos quedan predicciones de Nostradamus en realidad no se sabe bien pero Nostradamus dice más o menos que si llega un fin de mundo ese fin de mundo va a ser en el siglo 38 por eso no vamos a estar vivos el 3700 y tanto 3797 creo que no vamos a llegar al 3800 que lástima pero más o menos quizás no llegamos a este planeta de hecho la forma en que lo dice Nostradamus es eso se ha interpretado como eso o sea ¿podrías escribir? la PRI va a entrar en trance en estos momentos silencio pónganle música de trance a la PRI oye pero podría ser una cuarteta no hagan caso a las cuartetas de Nostradamus claro no y esto no 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 una cuarteta se le subirá el sueldo a todo el equipo esas cuartetas valen la pena y ahí ejercemos presión va a ser cuartetas a través de la presión no claramente vamos a tener dos meses de vacaciones bravo podemos trabajar a través de la presión social hoy le podrían haber aconsejado algo a Nostradamus para ser más popular si si pero esa bueno tiene toda esta ahí la reina se hubiese enojado con él si que anda escribiendo que anda escribiendo ahí usted don Nostradamus no pero siempre tiene esta cuestión lo que pasa es que cuando uno lee las cuartetas están escritas en este estilo macabro ¿me entienden? si pero había que vender el caballero había que vender y eso vendía oye que me llama la atención que además teniendo un nombre que ha trascendido tantas generaciones y siglos Nostradamus no haya parecido uno que trate probablemente si trate de imitar pero no al nivel de Nostradamus han habido un montón de gente pero insuperable lo que pasa es que Nostradamus es a falta de una mejor palabra un clásico es un clásico entonces y es difícil superar un clásico ¿me entiendes? hay un montón de personajes que han tratado de simular las mismas ¿cómo se llama? las mismas profecías ¿no es cierto? está Edward Casey ¿no es cierto? que es del siglo XX ¿no es cierto? y que tenía unos trances en el sofá de su casa ¿no es cierto? y escribía y de hecho hay un ¿cómo se llama? hay todo un instituto fundado una fundación en torno a su nombre que guarda sus archivos y que es muchísimo más preciso y menos ambivo que Nostradamus